Cada vez me he puesto un poco más a farme de esta perdición Tardo un par de vueltas al asunto, no me asegura nada hoy Pero si cambias me creeré a ti, si cambias me sé Te haré por ti, si cambias lo sé, te haré contigo yo al fin Con el cuerpo muerto de cansancio tomo el metro y pienso en ti Con la seguridad que nunca fue, me veo repitiéndote Que si cambias me creeré a ti, si cambias me sé Te haré por ti, si cambias lo sé, te haré contigo yo al fin Te haré contigo yo al fin Queda tiempo para echarte atrás, tomar un gusto, verte más Hay cosas que florecen con paciencia y otras que es mejor cortar Pero si cambias me creeré a ti, si cambias me sé Te haré por ti, si cambias lo sé, te haré contigo yo al fin Dejaré el tiempo al tiempo, y salen mi cuerpo Y hacerse mala sangre, mi azul será segura Y ya